Primero, esto seguramente os funcionará aquí, ¿no?, porque no tenéis por qué saberlo. Y luego, entonces, InCotron significa, ¿vale?, que el botón es una variable entera. ¿Qué significa esto? Que el botón recibe órdenes de sí o no. Entonces, el string de estado, esto sería el estado, que está en el botón. Entonces, empezaría que el estado sería apagado, pero ponen que el estado apagado. Luego, el string de 3, significaría que el pulsador está en el bit. El string de 4, el string de 4, output, es que el led está en el bit 4, que es donde nos dijimos que el estado. Luego, pasamos a la parte de... Bueno, entonces, aquí se llama. Si el estado del botón es apagado, que haga que el led se apague. Entonces, luego, si el botón es igual a cero, o sea, si lo pulsáis, si pulsáis el botón, el estado se cambiaría a parpadeando y esperaría así, y esperaría 5 segundos. Luego, si no hiciera eso, lo que haría sería, si el estado se estuviera parpadeando, se encendería el led y esperaría 5 segundos y se apagaría el led. Esto sería lo diferente a que estuviera parpadeando. Después, si el botón lo volvemos a pulsar, el estado cambiará a encendido. Lo que he dicho, si lo volvéis a pulsar, se queda encendido, y si lo volvéis a pulsar, se queda apagado. Si lo volvéis a pulsar, se volvería a parpadear. Si lo volvéis a pulsar, se queda encendido. Y si lo volvéis a pulsar, se queda apagado. Así, de mi mente. Y bueno, hay... Así, 3 segundos, y aquí otra vez igual. Y en 5, tono 392, y en 5. Y así, sin necesidad de aparecer, solamente que cambia el tono. A ver, si lo haces, yo lo he visto en 4. Pero básicamente es lo mismo, solamente que para que la cancioncita vaya en una canción y no sea todo igual, que cambia el tono, y también, pues, algunas pelas que hay más, en vez de un medio segundo, un tono entero. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo funciona ella. Eh, a ver. Bueno, aquí... Bueno, aquí ahora, pues, saldrá una pelita muy larga de números. Y cuando Javier, pues, tape lo que se hace en el centro de luz, pues, los números, de repente, se pararán, le darán quietos, le daré, pues, a menos de 100, aquí el último, se pondrá a menos de 100, y entonces tendrá que empezar a cerrar la cancioncita. Ahí, ¿me entiendes? Bueno, los números que os he dicho, como veis, todos están, llegan a 230 y algo, porque va pañando a la luz, según... Pues, también es una pelota, se lo incluye, ya la pelota. Veis que empieza a sonar la canción. Y los números han bajado de 97. Al bajar menor de 100, empieza a sonar la canción. Como veis, la canción es la de Old MacDonald Haradot. Entonces, ahí va a sonar el siguiente.